Música Todo el mundo está bailando, yo también los he olvidado Como bailan los demás, cerquita del Riviro Yo bailaba mi papá, un girito de la mano Yo bailo con mi mamá, ay mariquí marita Ay mariquí marita Música Hoy el mundo está bailando, yo también los he bailado Como bailan los demás, cerquita del Riviro Hay un bello caserío, ahí fue que nací yo Lo llaman piro, piro, piro Ay mariquí marita 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 Quilele Arriba, quilele Quilele Otra vez Quilele Otra vez Quilele Otra vez Quilele Otra vez Quilele Mariquí marita Quilele Mariquí marita Quilele Quilele Mariquí marita Quilele Mariquí marita Quilele 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 ¡Gracias! ¡Gracias!